Deja que tu mano acaricie el agua, que tus dedos jueguen con el agua y la blanca espuma te acaricie a ti, como el reflejo de un amor feliz. Deja que tu mano acaricie el agua, que tus dedos jueguen con el agua y la blanca espuma te acaricie a ti, como la espuma blanca de... Norit, Norit, la va siempre bien. Norit suaviza los tejidos y aviva los colores. Norit, Norit. Norit deja la lana suave y espumosa. La fe con Norit y la paraje de...